4.770.000 pesos y un gobierno presente que genera las condiciones para rescatar inmuebles históricos y culturales se entrega hoy a esta obra, cuya acción abarcó un área de más de 2.800 metros cuadrados intervenidos sin coordinación y de la mano con el Centro Inapolio y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado consistentes en los siguientes trabajos consolidación de muros, desmontajes de madera existentes, reconstrucción de losas tratamiento y colocación de vigas de madera, carpintería en puertas y ventanas instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, colocación de planados y pisos cancelería y acabados y restauración de fuente es fundamental para el Gobierno del Estado de Puebla la recuperación de los edificios históricos que además son patrimonio del Estado no olvidemos que esta obra había sido abandonada garantizando la infraestructura cultural que habilite espacios para que contribuyan al desarrollo social y cultural de nuestra comunidad